Hoy es miércoles de Crispetas y como siempre saludo a las otras dos manos de esta sección. Mi nombre es Lemus, Jan Lemus. Está bien, mi querido Lemus, Jan Lemus, cuénteme por qué está en, ¿qué es eso? ¿Como Londres? Pues sí ando en Londres una vez más, aunque me hubiera gustado saludarla desde Madrid, pues estaba invitado a presentar la ceremonia a unos premios. Pero bueno, tan solo le puedo decir que un hombre se mide por la fortaleza de sus enemigos. Jan, ¿por qué está hablando como tan chistoso? Como usted ya sabrá, ayer fue el Día Mundial de James Bond, que conmemora el lanzamiento de la primera película del Agente 007, que se llamaba Doctor No, y tenía al señor Sean Connery como protagonista. Eso fue por allá en 1962. Sí, sí, esas películas están basadas en los libros de Ian Fleming, que eran como 12 novelas y 9 relatos sobre espías del servicio secreto británico. Exactamente, se han realizado 25 películas en casi 6 décadas. Eso es mucho decir, sin contar que también ha tenido grandes actores en el papel del 007, como Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan. Y en los últimos años, el que ha encarnado a este personaje ha sido el actor Daniel Craig. Oiga, ¿y para celebrar tenía que irse hasta Londres? O sea, ¿no podía organizar, qué sé yo, una maratón de películas y ya? No, Laura, no me vine hasta aquí solo para celebrar. También vine porque voy a cenar con Ana de Armas. Usted no se imagina el personaje que hace ella en la cinta sin tiempo para morir. Solo le voy a contar que se llama Paloma y que estoy muy orgulloso de ella. Por eso vamos a celebrar juntos. A ver, a ver, a ver. Repítame, que creo que le estoy escuchando como mal. Vamos por partes. Uno, no soy propiedad de, trabajo para, que es distinto. Y dos, no es el gobierno, es el Estado y su sistema de medios públicos. Ay, ¿sabe qué? Olvídelo. Más bien, cuénteme más del personaje de Ana de Armas. Mejor que le cuente ella. Ana, ¿estás por ahí? Cuéntale a Laura sobre Paloma. Ella es identificable, es real, tiene defectos y creo que es muy accesible. Creo que a la gente le va a gustar. A las mujeres les va a gustar. Hay algo en ella que es casi como esta simplicidad y esta normalidad en la forma en que se comporta. Ella es muy seria y todo lo que le importa es el trabajo. Y es cubana, ¿no? Me imagino que tiene sets cubanos para las escenas que pasan en Cuba. La gente se va a sorprender de los sets cubanos. Soy cubana y sé exactamente cómo se ve Cuba y creo que es muy difícil recrear un país como este donde hay un aspecto decadente. Pero al mismo tiempo, tanto color y es tan rico. Ana, yo sí quiero preguntarle algo y quiero que me responda con toda la honestidad del mundo. Para usted, ¿quién es el mejor James Bond de la historia? Creo que Daniel es... Creo que Daniel es uno de los mejores James Bond de todos los tiempos. Obviamente, él tiene la sofisticación, la fuerza, la actitud y el talento. Pero personalmente creo que algo que lo hace destacar y hace que el personaje sea más especial es lo gracioso que es Daniel. Yo no sé, Annie. No quiero contradecirte, pero para mí el mejor 007 es Pierce Brosnan. A propósito, Laura, ¿usted sí sabe por qué le dicen 007? Pues claro, porque existen 16 agentes con el 00, que es licencia para matar, y James Bond es el séptimo de esos 16. Vea pues, ya casi es una experta en el MI6. Yo me despido porque Ana ya está lista para que nos vayamos a cenar. Ay, deje de inventarse cosas. Ana de Armas nunca se va a fijar en usted. Laura, no hay nada como un reto para sacar lo mejor de un hombre. ¿Sabe qué? Yo le tengo otra frase célebre, ya que anda tan James Bondiano hoy. Algunos envejecen y otros maduran.